¡Este pez es enorme! ¡Logré atrapar a un monstruo de verdad! ¡Felicidades, hijo! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Oh, sí! ¡Un gran premio! Oye, Ben, ¿ganaste algo? ¡Ay, qué pececito tan bonito! El mío no se compara nada a ese. También quiero algo que brille. ¿Por qué nadie me da algo así por todas las cosas de héroe que hago? ¡Como un gran monumento en mi honor! Los monumentos son para las mayores personas de la historia, Ben. Como el Monte Rushmore. ¡Monte Tennyson! ¡Como el Monte Rushmore! ¡Pero con quién es yo! Una cabezota tuya es demasiado. Pero tú usas tus poderes para hacer el bien. No por la gloria, ¿cierto? Como ahora. Nada que el poderoso Overflow no pueda arreglar. ¡Ay, por favor! ¿Cómo atacas al juego con una bola de pinball gigante? ¡Oh, claro! ¡El agua! Me encargaré de esto con un poco de la buena venta y una. ¡Aquí viene el rescate de Cannonball! ¡Gracias, hombre oso panda gigante! No fue nada. No soy un panda. No importa. Me impresioné a mí mismo en esta ocasión. Fue un esfuerzo heroico. Monumental, dirían algunos. ¡Timbuktu, al rescate! ¿Al rescate? Creo que es algo tarde para eso, amiguito volador. ¡Guárdate tus palabras vacías para el juez, malvado villano! Oh, más bien buen héroe. Entonces, ¿por qué este bote estaba en llamas, malhechor? Yo apagué el fuego. No fui quien lo inició. Digo, a menos que fuera fuego. ¡No tengo tiempo para eso! Mejor come un poco de dardos con veneno de ranas panameñas. ¡Oye! ¡Yo no soy de los malos! ¡Antiveneno! Mantendré mis ojos puestos sobre ti, maestro del mal. ¡Ambos dos, Chaito! ¡Ah! ¡Hermano! ¡No puedes lanzar dardos y luego irte como si nada hubiera pasado! ¡Regresa aquí! ¡Ah! ¡Puedes considerarte castigado! ¡Muy bien, niño! ¡Mi curiosidad se ha avivado! ¿Eres un niño que se transforma en qué, exactamente? Me llamo Ben, y como un alien, todos me ven. ¡Intrigante! ¿Podría ser un alien que me deja en paz? ¡Debo ir a hacer cosas importantes de héroe! ¡Ah! ¡Chicos, chicos! ¡Ambos son héroes! ¿Bien? ¿Este impostor, un héroe? ¡Ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Tu cara es un buen intento! ¡Chicos! Si ambos son héroes, dense la mano. ¡Dense... la... mano! Siendo honesto, en mis viajes nunca había conocido a alguien con tus poderes. Estoy casi... impresionado. Y tu bolsa con cosas raras está bonita. Sí, supongo. ¿Hablas en serio? Sí, obvio. Hasta podría ser mi secuaz. La única cosa que hará cuaz será tu cara. Amigo, ¿es en serio? Ben, siéntate y disfruta del show. Es cosa de héroes. ¿Crees que puedes meterte con tus mayores? ¡Muéstrame lo que tienes, Timbuk tontuelo! ¡Observa a mi hipnototem! ¡Estás paralizado!